Hola que tal velociraptores y velociraptoras, bienvenidos a un nuevo vídeo de la velociraptora Blue Y hoy estamos de nuevo en Jurassic World, el juego Y de hecho me acabo de enterar de un evento, un pedazo de evento que es que no nos lo podemos perder Batalla, fijaos bien en el torneo Perdón, aquí está Madre mía tío, o sea, Ancantostega Si lo digo bien o no lo digo bien no lo sé, pero fijaos que pedazo de bicho, por dios, es que me encanta La estética de este bicho, lo tenemos que pillar, por supuesto que voy a participar en este torneo Y ojalá pudiera hacer un directo de este juego, porque me hubiera gustado mucho hacerlo justamente ahora, la verdad Sé que este vídeo va a salir un día después, quizá, haya salido un día después de lo que realmente hubiera hecho el vídeo Hubiera molado mucho hacer un directo, pero bueno Vamos a empezar peleando porque es que este bicho lo quiero conseguir sí o sí Y acabáis de ver por ahí un Yutiranus, eh, no habéis visto nada, vamos He estado por ahí subiendo algún bichito A ver, Liga Crías, yo qué sé A lo mejor así me matan y todo, pero venga, vamos a pillar a estos Por pillar algo En Liga de Crías no suelo ir yo demasiado chetada, también para No sé, bueno, para hacer una batalla un poco más justa, ¿no? Pero bueno, en cuanto empecemos a reventar Dios mío, así es que se han metido yo hasta un bip, tío Es que, ¿para qué digo? Nada Tienen que haberme traído yo ahí un bicho más chetado O algo de eso, pero bueno Vamos a empezar Yo creo que lo mataré Espero Tampoco están muy desigualados los amigos, eh No os creáis Vamos a ver el Tropeo Gotterus Perfecto, nos lo cargamos Muy bien Pues hay que seguir con esos dos Y yo creo que esta batalla está prácticamente ganada Me hace gracia Porque mi novio está justamente a mi lado jugando También al mismo juego Y exactamente en el mismo torneo Lo que pasa es que me dice que no tiene dinosaurios demasiado chetados Y no sé yo si va a llegar a mucho Pues bueno, le he dicho que lo intente No, hombre, esto es para intentarlo A ver, que yo me acuerdo las primeras veces que empezaba en los torneos Antes de que Jurassic World se volviese un robo pago Cuando los tiempos eran otros, por así decir Vamos a llamarlo así En los torneos Digamos que no tenías muchos hacks antes No había demasiadas personas que tuviesen hacks Ni hicieran mods o cosas raras de estas, ¿no? Y bueno, el torneo era auténtico, por así decir No podías desbloquear a tu dinosaurio rápidamente para la batalla Y se notaba un montón la diferencia Me acuerdo que yo perdí el mosasaurio Me volví loca Porque yo intenté hacer ese torneo Y perdí Y no llegué casi a nada, tío Pero ahora que sí que puedo hacerlo Por supuesto Lo vamos a intentar con todas las ganas posibles Vamos a ir rápido Porque esto de liga supervivientes que nos han subido Ya es la hostia Vamos a darle A ver Yo es que me da igual Porque, total ¿Quién me has de atraer a estos? Si realmente puedo Puedo coger los que quiera Cuando quiera La verdad es que me veo un poco absurdo A traer a los más débiles Vamos a traer un Indominus Rex, venga Buf, le voy a reventar, tío Qué pena me da este con el que me ha tocado Va a decir ¡Bruta! Demasiado bruta, de hecho Lo siento No quería, no quería A ver Indominus La verdad es que estos eventos me suelen gustar bastante A veces acaban agobiándote Porque tienes que estar todo el santo día peleando ¿Por qué? Porque ya no solamente juegan personas de tu país Juegan de todo el mundo ¿Y qué pasa? Que mientras tú, por ejemplo Estás jugando una mañana En otro lugar del mundo Hay personas que están jugando en la noche Porque es otra hora, ¿no? Pues eso O sea, hay que estar todo el rato Pam, 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 pam Sin parar Y esto se acaba agobiando un poco Lo que hago yo es asegurarme la victoria Poniéndome lo más cerca del puesto De dominadores El más puesto más cercano que pueda ser Pero bueno A ver, tío Que eso te queda tres de vida Casi me revientas Colega Venga, Indominus Dale Labrintodontia, por favor Es que de verdad Me daba una pena Seguro que este es el típico que ha dicho Tengo que reservar dinosaurios Voy a traerme los más débiles que tengo Y va a morir En realidad me da lástima En serio, ¿eh? En realidad no me hace mucha gracia Que le pase eso Pero bueno Esto es ganar o perder Y yo no quiero perder Quiero mi dinosaurio Así que lo siento, labrintodontia Pero te vas para casa No soy demasiado mala No pasa nada Venga Vamos, aquí se viene a luchar ¿Qué coño? A ver No me gustaría nada Que pasase una cosa con el juego Porque normalmente me suele pasar Cuando hay entreconexiones Ya que mi wifi es una mierda Que de hecho dentro de poco Ya lo voy a cambiar por uno mejor Y probablemente ya sí que pueda hacer directos Probablemente No lo sé Yo solo lo digo Para que le interese A lo mejor hago algún directo algún día Pues a lo mejor puedo hacerlo Pero bueno Digamos que es tan malo Que me hace perder conexión del juego Y me hace tener que abrir el juego otra vez Y no me gustaría que me pasase eso pues Grabando Qué putada, ¿no? Me ha pasado más de una vez Pero no lo veis Porque está editado Pero bueno No me gustaría que pasase La verdad Vamos Qué lento para buscar jugadores Pero es que no habrá personas Que estén jugando en este mundo Por Dios No habrá personas Anda ya Madre mía Chicos Si os toca de casualidad contra mí Ya sabéis quién soy, ¿no? Aquí la foto y todo eso Lo dudo porque es muy difícil que pase eso Pero ya la única que lleva esa foto Creo que soy yo A lo mejor me la copian Pero quién sabe Es mi logo Blue Ahí la tenéis Vamos a darle caña Al Priotrodon Que creo que me lo cargo de una A la mierda Eso es Muy bien Ahora que me gusta bastante El logo de Blue Para las peleas de Jurassic World Por eso en Facebook Tengo puesto justamente ese, tío Es que me encanta En serio Me gusta mucho como queda Blue En ese logo Queda perfecto Venga Vamos Madre mía, tío Si me van a sobrar Dos dinosaurios Espera Que no me sobren los tres Mejor dicho Uy, ha sonado algo Creo que habrá sido Una notificación de Blue Stacks Pero bueno Victoria Vamos a seguir Que lento que va esto En serio Es que me desespera, eh Continuar Venga, súbeme rápido Cazadores Buah, si es que ya estamos En cazadores, tío Subimos rápido Pero cuando lleguemos a la cima Ya va a ir más complicado Ahí ya no es tan fácil Hostia, tío Imaginaos Que me tocase el sobre O sea, imaginaoslo Sería increíble, ¿no? Y de rojo estoy aquí Mirando a mi novia A ver si me supera O no me supera En la liga Pero bueno En fin No me gustaría Que uno lo tuviese Y que otro no Me gustaría que lo tuviésemos Los dos, la verdad No sería muy divertido eso En plan Hostia, yo lo quería Y no lo tengo Lo tienes tú En fin Bueno Vamos a ver con quién toca Me ha tocado con Un Un bip ¿Puede ser? Un bip Y dos normales Y un legendario Bueno Un bip Ya está No hay que decir más A ver Dimetrodon ¿Tú eres capaz De poder contar Nicolagreus? ¿O no eres capaz? Uy, yo veo Que te veo flojo, eh Amigo, te veo muy flojo Pero muy flojo Vale, vale Empezamos a tener Complicaciones Joder con las notificaciones Pero qué cojones Es eso No sé si la habréis oído Pero vamos A mí me está sonando Aquí una notificación Tremenda Bueno, vamos a pasar de eso Y ya está Son típicas notificaciones De bloastags De aplicaciones que tengo Y tal Joder Por hacer el tonto Hemos perdido al Dimetrodon Vale Dimorpón en acción Si estaba muerto ya, tío No me lo creo, eh Vamos a darle un escudito Es que estoy peleando A los chorras realmente Y yo si peleo en serio Sabréis que no peleo así Ni de coña, ¿no? O sea Los que sabéis como peleo Los que me conocéis En el canal Sabéis que yo no peleo así De hecho No No peleo así Ni de coña A ver, a ver Tenía curiosidad De ver a Herliposaurus Porque es el híbrido Teldilofosaurus Con otro tipo de animal Que creo que es herbívoro Por el aspecto que me lleva Creo que sí que es herbívoro Y... Vale Aunque este es un carnívoro En la fusión sale Un híbrido carnívoro Pero la verdad Tenía curiosidad Para hacerlo, chicos No sé si lo haré o no lo haré A lo mejor lo hago Por curiosidad Total, lo puedo hacer No pasa nada Pero bueno ¡Dios! Se ha cebado con nosotros Amigo Pero la has cagado un poco, ¿eh? No tenías otra cosa mejor que hacer Que matarme el pterosaurio Lo único que podías Para sacar aquí a mi ceratosaurus Y que te reviente Pero literalmente Porque vamos No ha sido muy buena idea Pero ¿qué otra cosa podías hacer? En fin Quiero hacerlo más rápido Porque nos queda todavía un poquito Por lo menos quiero llegar a dominadores Si es que no hay demasiada gente peleando Además que No sé si lo sabéis Yo creo que sí Si habéis intentado alguna vez Conectar con vuestros amigos En la liga En la liga de De estas que hacen de dinosaurios Debéis saber que hay como Varios server De De estas ligas En plan de que si a lo mejor A ti te meten en un server A tu amigo lo puedes meter En otro server Y creo que a mi novio y a mí Nos pasa eso Creo que a mi novio y a mí Nos pasa justamente eso La verdad De hecho Él está en el puesto 67 De liga de cazadores Y justamente estoy yo En el puesto 67 Esto es muy bueno tío Sí, sí Estamos en ligas diferentes Es que En serio En la misma liga En el mismo puesto Estamos peleando igual Básicamente Me está mintiendo entonces No tiene dinosaurios Tampoco chetaos ¿Eh? Me estás mintiendo Bueno, tengo alguno ¿Cómo que alguno? Muy poco Me está mintiendo Ahí queda Que no Que no se los nuevos Uy, no sé yo Yo tengo los Pero con esos Te los revientas Venga ya A ver Trenodón contra Indominus Yo esto lo veo jodido Porque el Indominus Ya en sí Debería superarme Bueno Este no estoy yo Muy segura Pero vamos a darle caña No creo que se vaya a proteger Nos lo cargamos Nos lo cargamos Madre mía tío Me hace gracia Que estemos en la misma liga Y en el mismo puesto Bueno, bueno Estamos peleando igual Es que ese dinosaurio mola O sea Cuando hay un dinosaurio que mola No me lo pienso Y peleo Porque bueno Dios No me quiero imaginar Antes De tener el hack Y poder hacer todo lo que quisiera Existió un torneo Que muchos lo conoceréis Que se llamaba La Titanoboa Tío Lamento deciros Que me quedé sin la Titanoboa Y no la puedo tener Porque no la han puesto En los sobres En los malditos sobres Total Que no se puede comprar Siquiera Ni siquiera la han puesto Para comprarla O sea que Me imagino que a lo mejor En un futuro Se repita ese torneo O no sé O me he quedado sin la Titanoboa A secas Pero tío Que rabia En serio Es que No imagináis Lo que me gusta a mí La Titanoboa Tenía en el juego De Jurassic Park Builder Que a lo mejor Algunos lo conocéis Que es la anterior versión De este La Titanoboa Y más bichos Pero la Titanoboa En ese No era nada comparado Al Jurassic World Tío Es que han hecho Los detalles De una manera O sea Súper bonita Tío Estaba exagerada Hostia Y me he quedado sin la Titanoboa Me dio mucha rabia Y cada vez que me toca Enfrentarme con un Con alguien Que tiene la Titanoboa Me da una rabia Por dentro Que flipáis Lo típico ¿No? Solo basta Que quieras un dinosaurio Que no lo tengas Y que te traigan un oponente Que lo tiene Más rabia le coges Normal ¿No? No soy la única Que le pasa Vamos a coger a estos tres Venga A ver tío Que quiero llegar ya A dominadores ¿Nos enteramos o qué? Voy a tratar un poco Pizar Rival Bueno Normal Creo que todos son herbívoros Sí Todos son herbívoros Pero de nivel 40 Ojito Me los ha traído chetaos Por así decir Se ha querido traer aquí A su mejor equipazo No puede ser Vale, vale Es que me estoy riendo Porque Es que Tío es que es muy bueno O sea No me lo estoy inventando Es que ojalá pudieseis verlo Porque es que es buenísimo Mi novio está luchando Contra otro oponente Con los mismos dinosaurios Exactamente Los mismos En el mismo orden Y encima A nivel 40 Os lo juro Es que Es buenísimo tío Lo que nos pasa a nosotros Es que en serio Coincidimos sin querer hacerlo ¿Sabes? Es que es buenísimo No, no Muchos pensaríes que me lo estoy inventando Pero Es que no me lo estoy inventando Es que me meo solas ¿Sabes? Hemos flipado Nos hemos quedado en plan Hostia No puede ser ¿No será que estarás peleando Con el mismo que yo? Al mismo tiempo Que no, hombre Ya lo sé No se puede Bueno No pasa nada A ver si no Coincidimos más cosas Es que ojalá Pudieseis verlo Porque es que hubiese sido Descojonante O sea Enseñar el móvil Al mismo tiempo que grabo Para que sepáis Que Que es que es lo mismo Tío Los mismos dinosaurios Al mismo nivel Es que es buenísimo Lo nuestro Tío Me copias Me copias A ver Liga de depredadores ¿En qué puesto estamos? ¿Qué no he visto? Vale, vale Puesto 6 Estamos muy cerca Vamos a Seguir A ver Buscando Joder Es que esto es lento De cojones Madre mía A ver Yo creo que ahora Ya podemos llegar Más menos Rajasaurus Eh La verdad es que Os digo que no me acuerdo De todos los nombres Tío Pero que no me acuerde De este Este no era El El Quetzal No, el Quetzal No es este Me estoy equivocando Tío A ver Rajasaurus Este pájaro Que no sé cómo se llama Pterosaurio Ya lo sé Y Velociraptor Hombre, Velociraptor Para no conocerlo Ya es para darme Sabes Es que vamos Que la Velociraptora Blue no sepa Que es un Velociraptor Tío Eso sí que es descojonante Vale Pterodaustro Por favor Cárgatelo Por tu vida Bien, bien, bien Aunque en realidad Vamos Vamos sobraos Por así decir Pero sobradísimos Tío Mira la estética De este Velociraptor A lo mejor Algunos se preguntan Por qué yo no le subo A nivel 40 Ahora que puedo Y antes también podía Porque simplemente No me gusta No me gusta Su aspecto de pinchos Ya os lo digo No No me causa Gran gracia Así que amigo Falso Velociraptor Te vas a casa Y no me bloquees Cojones Me ha bloqueado Tío En serio Me ha leído la mente En plan ahí Esta me va a atacar Con los tres Pues voy a bloquear Con los tres Venga va Vamos a jugar un poquito Venga ya que le apetece Jugar Vamos a jugar Este ahora va Y me va a atacar Con los 8 puntos O se los va a guardar Se va a guardar 1 En serio Ataque de Velociraptor Toma por saco Venga Vale vale Indominus Te dejo a ti el resto Amigo Tú me has atacado Con 7 Pues mira Yo te voy a atacar Con 8 ¿Cómo te quedas? Guau Como me ha dado El ataque de Indominus Tío es que me encanta El ataque del puto Indominus Fijaos como mola Me encanta En verdad Me da pena Pobre Velociraptor Ay pobrecito Bueno A ver en que liga nos dejan Y el premio de mierda Que nos toca Porque nunca toca Nada bueno realmente Al menos Si a quien le toca Que sepan que Yo no tengo muy buena suerte Hemos quedado en Depredadores Vamos a darle Uff Es que digo Mierda Pues bueno Velociraptores Creo que lo vamos a dejar Por aquí Porque ya estamos En liga de Depredadores Por supuesto Seguiré luchando Porque si no Me van a bajar No sé si podré grabar Cuando llegue A Dominadores Pero sí que grabaré Cuando tenga A este amigo De aquí Así que si os ha gustado El vídeo Darle a me gusta Únidnos a la manada Si aún no pertenecéis a ella Y nos veremos En el siguiente episodio De Jurassic World De la Velociraptora Blue Un saludo Para todos